¿Por qué caminas así? Ah, me compré un rancho, compadre. ¿Por qué caminas así? Yo tengo 40 años en casa de uno caminar haciendo así. Ese es el pie. Vamos a ver. Discriminación. ¿Cómo se dice? Ahí está. Bueno, bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy jueves 7 de febrero, a 20 días del carnaval veracruzano. Hoy nos encontramos reunidos aquí, queridos seguidores, gracias a su apoyo, pues come si te vas, sigue creciendo, sigue creciendo y sigue estando en la preferencia de las redes de Facebook. Pues como siempre acompañándonos en este programa, pues un gran amigo y además pionero de este programa, nuestro querido amigo Wilber Mota. Wilber. Fernando, buenas noches. Es un gusto estar aquí con ustedes y poder decirles algo. Contorre la noticia. Y bueno, mi querido Memo, pues usted todo el mundo lo conoce, arqueólogo, historiador, investigador y es una persona muy reconocida en Veracruz, de los pocos historiadores ya que quedan en Veracruz. Digo, con el respeto a todos los que puedan salir ahí. Memo se ha dedicado muchos años a hacer estudios sobre la historia de Veracruz, no solamente del municipio, sino de todo el estado. Y que bueno Memo que nos acompañas hoy. Gracias Fernando. Buenas noches. Buenas noches Wilber. Un placer estar aquí con ustedes. Me da mucho gusto. Exacto. Así es, queridos amigos. Oye pues, un tema que no podemos dejar escapar a 20 días del carnaval. A 20 días del carnaval. Ya prácticamente, y quiero decirte algo, se critica mucho la salida de de vacaciones o de día de de festejo al supertazón, al alcalde. Digo, yo creo que él de alguna manera tiene el derecho de ir a a divertirse. Y el dinero, por supuesto. Y su dinero, él puede hacer lo que él quiera. Y además yo digo que qué bueno que fue, porque aparte que nos hermano con Atlanta, según lo que salió ahí en un post, en un, en un comunicado que creo que era un fake, eh, fue también a presentar el carnaval. Y también viene un personaje aparentemente, eh, a Veracruz, el expresidente Obama. Y bueno, ustedes pueden ver ahí en el video, eh, la presentación ya de los participantes del carnaval. Y pues, eh, Pollo Pérez Fraga debe estar muy contento porque ya a nivel internacional, en Estados Unidos, el carnaval, y ya está dándose a conocer para que vengan a visitarnos todos nuestros hermanos de Atlanta. Y ahí se encuentra nuestro querido gobernador llevando a cabo el compromiso de esta fiesta veracruzana. Ya sabes cómo se las gastan aquí en Veracruz. Y obviamente pues, eh. No creo que eso genere ninguna molestia, sino todo lo contrario. Es parte del folclore veracruzano. Aparte, ¿no? Y es este famoso. Y además, qué bueno que nos estén hermanando con Estados Unidos. Yo tengo mis reservas, eh. Yo lo veo como un acto de discriminación. ¿Discriminación racial? Totalmente, por... como se quiera ver, ¿no? Así empezaron con Javier Duarte a los dos meses de haber tomado posesión. Empezaron los memes en un diario local muy popular. Y bueno, no los pararon. Ellos fueron seis años de estar en esta temática. Y digo, yo no lo justifico ni lo celebro. Yo siento que es de mal gusto. Nada más, ¿no? Yo, mira, yo viendo el sentido, sobre todo este programa, es un sentido, como se sabe la gente que esto es parte de una broma al estilo veracruzano, los gobernadores hoy, ellos mismos se han metido en una dinámica, en su forma de manejarse, y en ese contacto que tienen. Ahí eso se lo dejamos a la sociedad que lo apruebe o que no lo critique. Mi querido Daniel. Buenas noches. Buenas noches. Como dijo el comandante. Señor, juzgue la historia. Que me juzgue la historia. Buenas noches. Oye, pues, bien, vi parte de tu programa que te vamos a robar un poquito ahí, ese tema que entra dentro de los, de la planeación de... Un mercado muy vacío, eh. Sin techo financiero. Sí, y, 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 bueno, tocaremos eso dentro de la planeación urbana de Veracruz, ¿no? Que, pues, hoy no estamos dando, eh, eh, cuenta que ya están remodelando la calle Landero y Cos, eh, una calle, que, es transversal, pero que genera, va a generar, es el paso obligado, obligado, y, y, en tiempo de carnaval, mira, mira la foto. Es una arteria que, exactamente, conecta la parte que da, de la gente que viene de la playa, del agua, hacia la zona del centro. Y sube al puente. Exacto, y se les ocurre, cerrarla en carnaval. En carnaval. ¿Sabes? Yo siento, ¿no? Con todo respeto, y perdón la interrupción. No, no, no. Me gana la euforia. Yo creo que esto es debido a que, como este niño que tenemos alcalde, no es veracruzano, no vivió en Veracruz, no conoce la ciudad, por eso, en plena navidad, cierra el zócalo, en pleno carnaval, lo mantiene cerrado, y en pleno carnaval, cierra la llave más, eh, la vena más importante de la ciudad, Landero y Cos. Pero es por eso, ¿no? Digo, hay que entenderlo, pues no, no conoce la ciudad, él cree, piensa que está en... Ayer, Manhattan, Houston, ¿no? Miami. En Miami. Antigna había un debate, salió el tema así, por terramotón, en la hora de opinar, si el tema de la educación y de los servicios públicos, este, los servidores públicos de alto nivel deberían de ocuparlos, los opinales, los puestos públicos, para que solamente sintiendo, puedan meterse al problema, y entonces, lo que hicieron hasta las protestas, ayer ya llegó el Superman, a uno que tiene la propuesta, que es el SIDEN, y precisamente hablaba, pues, de este tipo de cosas, porque estoy seguro que el señor, no vive en el centro, y como bien decían, en su vida había ocupado, el centro, entonces, pues no sabe, ¿no? ¿Cuántas veces han destruido esa calle? Estoy ya sacando la memoria, estoy intentando hacer memoria. ¿Hace 8 años? ¿Cuántas veces han destruido esa calle? Sí. Ese tipo de mosaico, que además, era para una calle, que no iba a ser traficada. Ese adoquinado, no era para eso. Ese adoquinado, no era precisamente, para que hubieran ahí, pero yo lo voy a decir, porque, aquí yo no tengo perros, no tengo compromisos con nadie, el que se, el que generó ahí un conflicto, para que se empezara a levantar ese mosaico, fue el dueño de un periódico, que tiene mucha influencia, y le tienen mucho miedo, los periódicos, los políticos, porque los bajan a base de periódicos, como le afectaba, al paso de su negocio, porque ahí estaba, un periódico muy importante, presionó de tal manera, para que volviera a haber tráfico, de carros en esa arteria, y obviamente, ese mosaico, que tenía, una dimensión, una espesor, muy pequeño, pues obviamente, por ahí mataron, a suelta, acuérdate, adelante, ahí en la mera esquina, esa precisamente, ahí cayó, recuerda, recuerda, que hay dos, dos este, placas, una que estaba, al lado opuesto, a la casa, que es hoy, el Archivo Histórico de Veracruz, porque era, en las dos esquinas, para evitarles una confusión, ahí cayó, y ahí quedó, en medio de la avenida, ahí están las placas, ahí están las placas históricas, un lugar tan importante, era un chiquero de piedra, y lo que era bachilleros de Veracruz, era el cuartel, no, era hasta ahí, efectivamente, el asunto es que se refiere, y bueno, y otra vez, reinventando la historia de Veracruz, cada cuatro años, viene un presidente municipal, y dice, quítate tú, porque voy yo, y quiero dejar yo, mi, mi sello, mi sello, y mi legado, eso creen ellos, eso creen ellos, y eso es lo que yo, no sé que ustedes opinen, como ciudadanos veracruzanos, que precisamente, Dennis, hizo un, un, un reportaje, una investigación muy interesante, sobre un puente, que está, a la altura del, el polvorín, pero más importante, es toda la barra, y como la empresa, irresponsablemente, va a haber comunicado, una parte de la ciudad, y la otra, divide, hace el muro de Berlín, hace, hace su muro, a la trom, a la trom, entonces, primero hace el muro, que se supone, que es para evitar, que, violen, a los furgones, en el tras, ciego, desde el puerto de Veracruz, a lo que salen allá, hasta, rumbo a Tejerilla, si, pero, pero aparte de eso, pero, deja una madriguera ahí, lo que pasa es que, ahí si, lo hacen de manera arbitraria, ya, ya, ahí está, dénoslo, explícalo, coordinar con el ayuntamiento, y decir, bueno mira, vas a poner esta, voy a hacer esta obra, ayuntamiento, ayuntamiento sí, pero de qué manera, no vas a afectar la movilidad, de la población, en esa zona, mira voy a poner unos puentes, voy a dejar alumbrado, voy a poner, unas casetas de policía, para que no tenga el problema, insalubre, y el problema de seguridad, que hay dentro de esa zona, además que voy a limpiar todo eso, lo que hicieron fue, hacer la barra, oscurecer la zona, promover que dentro, la parte exterior de la barra, siempre hay maleantes, hay indocumentados, la gente va y bota la basura, entonces, un aparente problema, que están solucionando, crea un problema, en el tema urbano, mucha gente de por ahí, trae sus triciclos, de pena, va a hacer comercio, que es informal, entonces, lo que sucede es que antes, si tenías que cruzar las vías, y cualquier acceso que había ahí, pensaban, pues por aquí me cruzo, ahora tienen que avanzar, un kilómetro, y si tienen algún enfermo, y no tienen carro, esa gente, pues se nos queda la vuelta, se regresa, entonces, la verdad, lo hicieron, valiéndoles cacahuate. sería, sería muy interesante, saber quién es, o qué, qué autoridad, otorgó, los permisos, para hacer, ese muro, no, porque, nos damos cuenta, que nadie dijo nada, o sea, ni siquiera los partidos políticos, de oposición, de líderes sociales, es con tu reportaje, si esto, que está haciendo el compañero, en el reportaje aquí, frente a nuestros ojos, que está viendo el público, la situación, que está presentándose, en la playa norte, donde a Piber, de manera indiscriminada, ya se dio el paso, a la gente, a la zona norte, a los pescadores, además, y a los del muro, pegado a Pemex, que ya no te permiten ingresar, porque ya es una zona federal, restringida, y que han devastado, además del sistema recifal, por supuesto, quienes han levantado la voz, para decir, por qué siguen destruyendo, ese puente, tiene casi 30 años, ese puente, está levitando, oye, y veo la pendiente, que es, es prácticamente, oye, esa pendiente, que tiene peligrosísima, en un aire, ahí, que vayas a un norte, te tira, te arrastra, la gente, todos los días, es el único acceso que hay, entonces, cuando está en época del norte, una señora, un niño, que no tiene fuerza, va, por ahí, y vi que te llegaba, el barandal, a la cintura, o sea, mal planeado, mal construido, sin mantenimiento, miren esa madriguera, que hay, ese, que esa es una calle, no? Era. Era una calle. Esa parte no, esa parte es la parte exterior, de la barra, pero ahí toda la gente, transitaba diario, entonces, lo único que hicieron fue, al poner la barra, quedó entre la barra, y las casas, pues, un espacio de un, bueno, a veces de un metro, o sea, la tierra de nadie, se llama, oye, ahí pasa una persona, la viola, en ese sitio, ya van tres veces, que hay intentos de asalto, y tienen que ser los vecinos, a, como están viendo las noticias, del salvajismo, a ejecutar ahí, al mayor, y pegarle, hacerse justicia ellos solos, porque, o sea, han jalado a dos señoras, y a una muchacha, es lo que me decían, pero, pues, como no hay ni siquiera, un foco, entonces, pues, es el más valiente, el que anda por ahí, mira nomás, esa pendiente, mira, qué bárbaro, está subiendo al Himalaya, maestro, yo creo que, yo creo que ese puente, lo hizo el mismo, ingeniero, arquitecto, que diseñó el puente, el corcobado, el corcobado, es la misma, estructura, no, la misma pendiente, oye, no lo hizo José Ramón, en la época de José Ramón, no, en paquete, espantoso, miren ahí, está el único alumbrado, la escondición, el alumbrado, ese poste, lo que queda del alumbrado, reflejo de estoicismo, y eso era una malla, y ese es el muro de Berlín, el muro de Berlín, la acción Carrocha, no, bárbaro, digo, señores, lo que vieron es Veracruz, no vayan a pensar, que es un pueblito de Honduras, Salvador, y que los que iban subiendo ahí, eran inmigrantes, no, en esa parte de la, como es normal, todo lo que es en el país, se puso una planchita, de cemento, donde pasan, relativamente bien los ricos, es Yáñez, es Yáñez, pero casi llegando a Chivería, si, el problema fuerte viene, en circunvalación, donde todavía hay, más tráfico, hay unas zancas grandísimas, donde, ahí, exactamente, ahí miren, cómo van los carros, un carrerito, de un renchico, ahí se queda, señores turistas, no, y pues, como hacen más transitado, cuando viene el tren, toda la gente, viene para pasar, con el peligro de que ahí se te quede el carro, y pues, ya no, platicamos de que hablamos, pues al final de cuentas, yo lo que venía, diciéndole aquí a Wilber, Dennis, es, que, el presidente municipal, tú sabes bien, que se fue, a ver el súper tazón, era una prioridad, dentro de su programa, y bueno, obviamente, mira, ahí está hermanando, la ciudad de Atlanta, esos son sus hermanos, ahí nos está hermanando, con sus hermanos, con sus amigos y hermanos, oye, no, está el secretario, que era, el secretario de, Miguel Ángel Llunes, el secretario particular, de Papiringo, el secretario particular, del gobernador, de Papiringo, pero mira, él puede hacer como lo dijo, yo puedo hacer, de mi dinero, lo que quiera, y de mi vida, lo que quiera, y no tengo que dar, la explicación a nadie, me queda claro, está bien, y está en todo su derecho, porque además, fue un fin de semana, ese era el secretario particular, te mando un abrazo, te mando un abrazo, igual aquí nosotros, te mandamos un abrazo, hermano, un abrazo, todos los veracruzanos, te mandamos una porra jarocha, que disfruten allá, bueno, entonces, al final de cuentas, yo le platicaba, hace poco vimos también, que en plena contingencia, el gobernador de Michoacán, Aureoles, salió también a remanar, este, Michoacán, este, entonces, lo que hablamos es, sí, somos casi idénticos, sí, tenemos una, poca sensibilidad política, de los políticos, cuando sabemos que estamos, en contingencia, de muchas cosas, pero que Veracruz, de alguna manera, también tiene sus problemas, este, este problema, de la planeación, de, de la construcción, o de esta obra, que se va a hacer, no decimos, que no sea necesaria, la verdad, sí, ese, ese piso, que tenía, Landero y Cos, verdaderamente, era desastroso, no servía, para el fin, que, que, que se está usando, no, que es, una, una calle muy traficada, está bien, que se, pero ahorita, viene el carnaval, en 20 días, que podemos decir, si, se ejecutan obras, por ejemplo, en las colonias, que parece Bagdad, o la mitad de las calles, y, ayer también comentábamos, se gasta 150 millones de pesos, en un boulevard, que, que necesidad tenía, esa remodelada, ninguno, por cierto, ya secuestraron a tus maestros, no se si lo sepas, pero ya no están, ya no están, hacemos un reportaje, Dennis, de quitarle nuestro, bueno, y creo que hoy fue la inauguración, precisamente, de esa plaza, que ahora se la dan, y se la dedican, a, a Marina Mercante, digo, y no estamos en contra, de Marina Mercante, que quede claro, vamos a, vamos a reconocer, el trabajo que hace, la Marina Mercante, es importante, que es para, la vida nacional, pero no se trata, hace años, hace muchos años, que la Marina Mercante, no hace nada, por este país, no tiene ni un solo barco, lo único que hace, es exportar, los alimentos, y se van a Panamá, bueno, nos traen dólares, nos traen dólares, oye, solo que sea por eso, este, pero, bueno, saludo a la Marina Mercante, este, tuvimos una plática, y quiero decirle, al público, que nos ve, que habló, ese día, el escultor, Bernardo Luis, muy, muy sentido, muy molesto, porque, en primer lugar, él como, pues, con el copyright, él, con los derechos de autor, que tiene, debería haber sido informado, oye, vamos a mover, estas obras, que tú construiste, eh, para tal lugar, y, pues, ni siquiera lo tomaron en cuenta, digo, yo tal parece, y lo digo, directamente, a ver, y lo digo a los ojos, que, la familia Jones, tiene algo con la historia, esto también pasó, cuando yo era delegado, también quitaron los relieves, de, 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 los relieves, que están en el Niños Héroes, eso lo hizo el maestro Teodoro Cano, ah, lo rebanaron ahí, le pusieron ahí unas piedras, y le quitaron ese hermoso relieve, que tenía que ver, precisamente, con la batalla, y con la lucha, sí, mira, ahí está, ahí está Bernardo, con un, este fue el comité, de alguna manera, que hicimos la gestión, para construir, el monumento, y que nos diera, en aquel entonces, el presidente municipal, este, Julio Enremetería, el espacio, ahí en Apivel, que fuera el gestor, el gestor en esa zona, que está, aparentemente resguardada, por la zona federal, que nos dieron ese espacio, para hacer ahí, el, la plaza, del magisterio, y porque ahí se decidió, porque, recordarán ustedes, que ahí estuvo el antiguo acuario, el acuario viejo, y fue sede, muchos años, de la delegación, de la delegación, que a mí todavía me tocó, despachar ahí, en ese sentido, los maestros, en una, en una, en una compulsa, que se hizo, pues les, les traía ciertos recuerdos, ese lugar, y dijeron, ese sería un lugar, magnífico, para poner ahí, el monumento a los maestros, hoy con la mano en la cintura, lo quitan, pero además, este, el ayuntamiento, no tiene ninguna atención, con las autoridades, bien, ahí está el maestro Teodoro Cano, eh, cuando le, nosotros hablamos, recordarás director, que, nosotros hablamos, con Teodoro Cano, en aquella época, y él, de verdad, que fue un hombre, muy magnánimo, porque él, pudo haber demandado, al presidente municipal, a este, a Miguel Ángel, Llunes Márquez, porque mutiló, su obra, y, y él, eh, tiene los derechos, de autor, como, como constructor, como artista, y patrimonio, pero el resultado, es que tus maestros, ya no están, y nadie, y nadie, y nadie, como dijo, como dijo el clásico, y nadie dijo nada, nadie dijo nada, alguien me puede informar de ustedes, cómo está, la situación, de que ahora se va a cobrar, para entrar al rompeolas, y hay que pagar una monedita, cuando toda la vida ha sido gratis, y es parte de la visita cotidiana, de los veracruzanos, y de los visitantes, que quieren estar aún, pegados al mar. Pues es que aquí, los, los, los gobiernos neoliberales, todo venden, te venden las calles, para poner parquímetros, ese, te venden, para poner las gradas, del carnaval, el piso, bueno, estos son peores, que aquellos, eh, estos, te cobran el piso, mira, ahí está, esa obra, la quitó, precisamente, Miguel Ángel, a Júnez Márquez, y obviamente, de alguna manera, este, 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 obviamente, decisiones de política pública, de manera faraónica, no de manera, pero, una falta de respeto, a la cultura, al arte, al reconocimiento, a la, a la obra, a la obra, no, este, soltera, marilín, se y tú, eh, muchas gracias, José, mi primo, José Armando, Fernando Solís, muchas gracias, por seguirnos, Enrique Javier, Socorro, Enrique Javier Núñez González, muchas gracias, Socorro Moreno, gracias por vernos, mi hermano Gilberto, desde Puebla, nos está mandando saludos, saludos, Saludos a Gilberto, Enrique Javier Núñez, un abrazo, Doña Cochi, eh, muchas gracias, gracias, Enrique Javier, Enrique Javier Núñez, pues gracias, Liz, PG, ay Dios mío, PG, no hicimos nada malo, no, nada de la PG, gracias, digo, él no es un gobernador, y lo queremos mucho, mira, ahí está, está anunciando, ahí estaba anunciando ya que, viva el carnaval, el próximo, veinti, qué, veintisiete, Rafael Zabaleta, Javier Pimentel, Liz, Liz Mota, muchas gracias, Adriana Bremont, pues, saludos a todos, a todos ellos, no, no estamos viendo en la pantalla, sus saludos, por eso lo tengo que estar, disculpen, pero, nos da mucho gusto, que estén con nosotros, y bueno, volviendo al tema de la planeación, Dennis, Memo, Wilber, no hay planeación, te acuerdas aquel, ese, ese, organismo, que yo lo veía bien, que existiera, claro, era, era un organismo, que se llamaba, eh, el Implare, el Instituto de Planeación de Desarrollo, que precisamente, tenía que ver, con los proyectos, de planeación de obra, de las zonas, de los municipios, que estaban, conurbados, y que no había rey, o no había virrey, hoy tenemos un virrey, es que desde hace mucho, ya tenemos virrey, es porque, bueno, ese lo creó Julen, y me pareció muy bien, ese proyecto, pero el problema, es cuando, entra, el, el control, desde el punto de vista, gobierno, y no se independiza eso, y no se hace, un órgano, autónomo de gobierno, para que pueda trascender, más allá, de la temporalidad, de un ciclo de gobierno. Si, es una cuestión, que trasciende, no nada más, la cuestión, de las obras, es algo, tan burdo, como la cuestión, de la identidad, cada tres años, nos toca gastar, en camisas, en playeras, locos, en colores, en señalética, en las camionetas, lo digo yo, porque cada, cada, cada presidente municipal, cada gobernador, quiere poner, un sello, y un mensaje subliminal, con sus colores, con sus colores, nos toca volver a gastar, entonces, si algo tan, tan vagamente, desapercibido, para la gente, que no le toma importancia, se lleva una partida, muy grande, de dinero, imaginemos, lo que se gasta, cuando le dicen, tal obra, se borra, tal obra, se bota, y ahora, se me ocurre, una, una cuestión, por ejemplo, como el armadillo, que fue una idea, de, de Miguel Alemán, el armadillo, amarillo, no armadillo, blanco, hay un libro, de Carso, de Julio, de Corso, perdón, donde él habla, de los malos ejemplos, de política pública, y pone de ejemplo, el armadillo, que costó 85 millones de pesos, pero, nunca se hizo la planeación, de estudiar, este fotón, cuánto tiempo, le tocaba, a los agricultores, trasladarse, ni llevar sus productos, ni si esos productos, tenían una vía de salida, entonces, como no se hizo, costó 85 millones de pesos, y acabó regaladas, a fotón, ese es un ejemplo, de lo chiquito, y de lo grande, cuando no se hace el cambio. Y ahí, en esa plaza, que hoy, quitan a los maestros, que no sabemos, dónde van a quedar, y que le pedimos de nuevo, a los sindicatos, a don Juan Nicolás Callejas Junior, que, alcen la voz, hombre, la verdad, honestamente, esta agresión, que recibe, ustedes, los maestros, no pueden quedarse callada, y no es un ataque, para que, generen una aflicción, con el presidente, simple y sencillamente, le digan, oye, dónde va a quedar, este monumento, y no nos los vayas a arrinconar, en un lugar ahí, abandonado. Entonces, son las dos cosas, una es la falta de respeto, y del manejo adecuado, de la situación, oigan, maestro, sindicato, eso se va a ir, va a ir a ponerse en tal lugar, con tal, están de acuerdo, si vamos a ponernos de acuerdo, y la otra es, era prioridad hacer esto, vuelvo al punto, no hace falta la obra, pública, mucho más, en otras partes de Veracruz, por supuesto, y hacen ahí, un monumento, un, un, este, pues ahí, Edwin, un abrazo, Ochi Flores, muchas gracias, por, por tus comentarios, pues sí, efectivamente, ahí te mandan saludos, Wilber, anda feliz con su nombramiento, en la cuarta transformación, dice Wilber, dice Edwin Francisco Martínez, no, no me han nombrado todavía, nada, de eso está, de eso está pidiendo su limonda, de eso estamos pidiendo nuestra limonda, no me, no me ha hablado, hermanito, yo sigo aquí todavía, en la, en la reserva nacional de talentos, de lo mejorcito, estás en la banca, pero no la nacionalizada, oye, y hablando de ese tema, que sí es preocupante, bueno, esa, esa, este, proclividad de, de los gobiernos panistas, de, de hacerle cultura, eh, o, o caravana, o reconocimiento, a, a la, a las esculturas fáricas, de, de, de los, que tenemos, que dejó, que dejó delegado, una estela, de luz, que costó, más de mil millones de pesos, que no sirve, absolutamente, para nada, a ver, porque de estela, no tiene nada, pero de falo si tiene, claro, es, es egipcio, que nos dejaban esa, es como para que nos, entendamos, todos los obeliscos, quien es el que manda, quien, o sea, hay, haya sido como haya sido, ahí se la hace, mira, nos hacen así la seña, con eso nos hacen así, a todos los mexicanos, grandísima, esa estela es eso, eso significa, la virilidad, es el capricho, de Calderón, yo no me fui, pero ahí se los dijo, mil millones, además, están en pleno placer, la reforma, que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, con, con la armonía, de esa avenida tan hermosa, destruir los alecaros, si la verdad, es estos mil millones, imagínate, por eso no se han atrevido, a quitarla, mira esta, esta figura, que tiene ahí, que no tiene nada, quitar a los maestros, de verdad, es una falta de, de seriedad, y de respeto, de eso, y por todo, porque, mira, si te das cuenta, ese tipo de material, que se usó, en toda la plaza, pues es el mismo, que se llevó, en Boca del Ría, el tercer punto, es, quien está construyendo, no, si, eso es lo interesante, que empresa, que empresa, que empresa, es una misma laja, para el piso, desde Boca del Ría, si, ahí es un proveedor, que está saliendo ganando, oye hermano, ese es el, el que quiere, bueno y hay otra cosa, porque, no han aclarado, el corte de 500 millones, de pesos, para la remodelación, el nuevo, como se llama, el nuevo, plaza de armas, de la construcción, el nuevo, de los llunes, ¿no? El Zócalo de Veracruz, que según, va a costar 500 millones, de pesos, 500 años, son los que estamos celebrando, tenemos una ciudad, amigos, de verdad, como si, como si nos hubiéramos quedado, en el pasado, eh, ustedes vino, hace 20 años, y pasó por los callejones, y olían a orines, hoy siguen oliendo igual, sigue, sigue el mismo mojón, de hace 20 años, ahí, ahí, en Laguna Verde, sigue el mismo mojón, de hace 20 años, si hace 20 años vino, y no había playa, hoy, tampoco hay playas, ya no hay pleno, ya cerraron, playa norte, no, esta ciudad, la verdad, hoy, ahorita señores, está la bronca sabrosa, no están chupando, no están chupando ahorita ahí, chupando diría, no, no, porque cuando chupan, tienen karate, oye, saludos a Héctor, que se está recuperando, Héctor, este, no, este, Héctor Eligio, no, este, cada vez que oye Héctor, se pone, se endereza, no sé por qué, mi amigo, Héctor Lunes, un saludo, oye, cierto, un saludo a mi querido Héctor, Eligio Rosa Saraiva, que fue a ver, sigue, pero está enamoradísimo de su proctólogo, no, no, ya cambió, ya, el problema de que lo hemos dicho aquí, es que cambia, cada semana, tiene un nuevo diagnóstico, ya se fue más lejos, ahora creo que anda allá por, por Alvarado, no sé, buscando proctólogos, como le dieron, este, chamba, en lo de, arbitraje médico, entonces anda, checándolo, hace, hace los peritajes, oye, con razón ahí, vi que se le acercó, a este, Brizuela, como se llama, a este, como se llama, a Moreno Brizuela, que se hablaba de que iba a llegar a, a hacer, tiene unas manotas de su nombre, y que obviamente iba a ser el director de, Cofre, Cofre, como se llama, Cofre Pris, supuestamente se estaba manejando, yo creo que, quería que le presentara a varios proctólogos, de tamaño, saludos, estimado Héctor, Héctor, te mandamos un abrazo, que te recuperes pronto, levántate y anda, pues luego, hablando del tema, de lo que está sucediendo ahorita, en el congreso, pues es un tema, Fernando, perdón, eh, está al habla, ah, un abrazo, mi querido Sergio, como siempre, ahí te mandamos, un abrazo, a ver si, tenemos congreso del estado, si hay congreso, existe, si existe, con una calidad, tal que los diputados, no han podido, yo estuve ayer, si existe, todavía está en serio, ah, pero, creo que me equivoqué, jeje, no, el edificio, además, le quedó bien bonito, un tratante delgado, sí, oye, a ver, este problema, es un problema serio, que la sociedad, está muy preocupada, bueno, tan serio, es que nos mandaron un reportaje, desde Yucatán, haciendo una crítica brutal, en contra del gobierno, del estado, y los diputados, que dices tú, oye, los chucatecos, están preocupados por nosotros, madre, lindo, ellos son de otro país, mi querido Sergio Palencia, pues saludándote aquí, ¿cómo está la, allá la, la zona de la cuenca? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos. Sergio, buenas noches, abrazo amigo. Un programa que como siempre, causa polémica, pero también causa, pues sobre todo, marca la pauta, de lo que estaba, ocurriendo hoy en día, en temas políticos, fíjate que está, pues apenas agarrando el paso, no logran enrocarse, como se dice en el argot político, todos los gobiernos, los entes gubernamentales, hay de Tutti Frutti, tú bien lo sabes, Fernando, hay políticos de Tutti Frutti, gobierno de Tutti Frutti, y nada más, creyendo que, porque saludan a la ciudadanía, y salen en fotografías, haciendo el izamiento de bandera, y cuestiones por el estilo, piensa que ya con eso es suficiente para entretener a la ciudadanía. Hoy la ciudadanía está muy despierta, sabe que los temas de inseguridad, siguen siendo latentes e importantes, hay mucha inseguridad en esta región, el día de hoy fue localizado, el cuerpo de una persona, que trabajaba en el ayuntamiento, de Cozamaloapa, por decirte algo, preguntabas de la cuenca, sin vida, tirado en un, en una calle, y en donde, pues está, parece que las autoridades, no pueden controlar la inseguridad, lo peor, están perdidos en el espacio, están hablando de otros temas, están más preocupados, en los desafueros, y en mostrar que no, que no trabaja un fiscal, como bien lo criticabas, hace un par de días, o días atrás, en donde el secretario general de gobierno, hace dines y diretes, con él, ya no sabemos si sigue siendo fiscal o ya no, pero, debería de ya no ser, porque mientras no cuente con el aval, y digo, no porque le hagan juicio político o no, Luis Fernando, sino porque, si tuviera un tanto o cuanto de vergüenza, el fiscal general, ya hubiera dado el lugar, él llegó con otro gobernador, sabe que no se va a entender con este ente de gobierno, y mejor, ¿sabes qué?, irse por la puerta de enfrente, y no irse como las sirvientas, dejando hasta las chanclas, teniendo que salir por la puerta de atrás, así como está la Cuenca del Papalopan, así como está la zona del Sotamento, creemos que está la mayoría del estado de Veracruz, Luis Fernando. No, y tienes mucha razón, mira, uno de los problemas que hemos platicado aquí, entendemos el proyecto de esa autonomía que se pretende, con todo respeto al licenciado Jorge Winkler, él no llega en una decisión democrática, llega una imposición del gobierno anterior, pero aquí, como lo dices puntualmente, debería tener un poquito de ética, y de responsabilidad ciudadana, al entender que los que estamos perdiendo en este momento, porque en esa disputa que traen, como lo dices atinadamente, el estado sigue teniendo problemas de seguridad terribles, y estos están en una confrontación cada día más tensa, y a la sociedad nos traen en jaque, debería renunciar por bien de los veracruzanos, y darle oportunidad a este gobierno, a proponer al nuevo fiscal, que esperemos, obviamente sea una persona que no tenga nada que ver, con el proyecto de Morena, que sea una persona, un abogado independiente. La última noticia. Pues sí debiera de ser, y ojalá no se equivoquen los morenos, porque también están dejando mucho que desearles Fernando, hay mucha gente del pasado, que está ahí escondida atrás, que está incluso moviendo las teclas, y que no se ven eh, pero que ahí están, y que ojalá, o sea, si se equivocan, que sea para bien, o para mal, que sean ellos, y no que sean otros, los que estén moviendo los hilos, de las marionetas, que nada más dan la cara, Luis Fernando. Oye Sergio, pues nada más informo, ahorita que nos estaba informando el director, que en este momento, no hay humo blanco, hicieron un receso, no hay la mayoría calificada, para poder, prender el proyecto del juicio, y a mí me, me pone más preocupado, porque, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer si se quiere? Si se queda Winkler, van a ser seis años, bueno, cinco años, diez meses, de zozobra en el estado, por favor, señor Winkler, no nos hagan esto, tome una decisión, acuerde con el, con el gobernador, y tenga una salida irosa, hombre, Veracruz necesita ya tranquilidad, y que se pongan a trabajar, en el tema de seguridad, que verdaderamente es preocupante, ayer, estaba viendo, que estuvo a punto de ser secuestrado, un joven muy conocido, aquí de la sociedad, veracruzana, que fue ahí, a la altura de Cardel, lo levantaron, le quitaron la camioneta, y pues afortunadamente, pudo salvar su vida, este, pero, este mil, te das gracias, a los delincuentes, que te dejan, con vida, su padre, muy conocido, Pepe Salvatore Bronca, así es, efectivamente, que, que desafortunadamente, tuvo que ir a parar, hasta un hospital, por la impresión, por la impresión de saber, que su hijo, había, pues, no se salía, si era secuestrado, no, afortunadamente, luego, apareció con vida, apareció bien, pero, de ese tipo de temas, Luis Fernando, te podría contar, mil, en todo el estado, muchos de ellos, ni se saben, y siguen, lanzando bolas, de, de inauguraciones, de, de béisbol, y siguen, yendo a fiestas, de caricaturistas, y siguen yendo, no se que tantas cosas, y bueno, el proyecto Morena, podrá tener toda la buena intención, Luis Fernando, pero también hay que reconocer, que les está quedando grande la yegua, a muchos de los que hoy están enquistados, en el poder, y que no se critican, por el poco tiempo que llevan, lo que están haciendo, no están haciendo, se critica, que ellos criticaron el pasado, y que no han dado, una, una en favor, del pueblo veracruzano. Pues este, Sergio, te agradezco mucho, que nos haya, nos hayas dado la oportunidad, de enlazarnos, un saludo, a tu esposa, y obviamente, a ya la flota, de Tladecoya. Un saludo a todos ahí, ahí, en el estudio, por ahí veo que tienes invitados, y además, acompañantes de lujo, de primera, está Wilber, el programa está, ahí, me les envía, su saludo afectuoso a todos. Gracias, mi querido Sergio. Estamos muy al pendiente, de lo que ocurre ahí, que aquí, en la zona del sotamento, y en la cueca del Papaloapa, hay tantas contras, hay tantas y tantas cosas, cosas que decir, y que comentar, y muchos días, no las podemos hablar, por temor, a que nos pudieran llegar, a pasar algo. terrible, pues un abrazo, un abrazo a la distancia, gracias, un abrazo, saludos aquí de todos. Bueno, ahí vamos, oigan ustedes esto. Yo lo veo preocupado. No, pues está respaldado, ¿no? Sí, Miguel Ángel, sabemos todos, que Miguel Ángel, está atrás de esto, y obviamente ahí. Pues ahí está el tema, el tema, este, la verdad, Wilber, eh, Denis, este, Memo, si me preocupa, como ciudadano, que este conflicto, eh, no pueda resolverse, y que de alguna manera, no llegara, a haber esa, eh, decisión de la mayoría calificada, y, chutarnos, cinco años, eh, ocho meses, con esa disputa, y esos problemas, que va a traer, eh, el no tener una comunicación, eh, el gobierno, y, y, y el fiscal, terrible, para Veracruz. Hay una mente perversa, que está manejando los hilos, ¿no? Es obvio, que él, no es un tipo, ni envalentonado, ni tampoco, es pasado de, de hombría, no es un hombre común y corriente, él está obligado ahí, por esta mente perversa, pero que además, se puede dar, Fernando, eh, se puede dar, el hecho de que, tengamos que soportar este tipo de, a este fiscal, porque, esa forma de, de reformar la ley, y hacerlo, como se dice, blindarlo, nos provoca esto, y digo, y no, no, no nos vamos a sorprender, porque mientras esta mente perversa lo siga manejando, pues se puede estar ahí dos, tres años, y el resultado va a ser terrible, ¿por qué? Porque, hablaba aquí Sergio, de que hay mil, mil crímenes, dos mil, tres mil, diez mil, no sé si, nada más que hay un responsable, de, de esclarecer estos crímenes, y el responsable lo tenemos ahorita, inmiscuido en un juicio político, perdiendo el tiempo. El problema es que, por ejemplo, de esta persona que, afortunadamente no fue secuestrada, pues tiene un respaldo, ¿no?, de los medios, o alguna forma, de que se hace, pero imaginemos todos, que somos comunes y corrientes, que andamos en la calle, que dice, y como dijo Sergio, que nadie se entera, ¿no? Todos, sin excepción. Sí, no, el caso, por ejemplo, con todo respeto, y, y lo digo con, 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 así, con respeto, el caso del hermano, de Ricardo Agüed, cuando lo levantan, digo, en veinticuatro horas lo, lo rescataron, ¿no? Y el caso de Pepe Salvatore, que, bueno, afortunadamente, gracias a Dios, eh, 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 no sé si, porque sabían que, él tiene una familia, que está en la política, su tía, es una funcionaria, de prestigio, o simplemente, lo que hicieron es, o sea, a Maricarra, también, ¿no? Creo que, creo que fue, por la camioneta, pero, sí, al final de cuentas, eh, 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 libró este problema. Hace poco, al Urano, levantaron también, a otra persona. Persona comercial, de Veracruz, su boca del río, ¿no? En el comentario, que si esto es tercer grado, dice Héctor Eligio, ¿no? ¿Quién, perdón? No, es cuarta generación. Jajajaja. Tercer grado, Héctor Eligio, saludos. Veracruz. Ya se despertó, ya se despertó, Héctor Eligio. ¡Qué bueno! Oye, pues bueno, y volviendo al tema, que nos ocupa, eh... Espérame, aquí está perdiendo Veracruz. El Congreso del Estado, el Congreso del Estado, no está haciendo absolutamente nada. El Fiscal está, superditado lo que es el juicio político. Y mientras, toda la ciudadanía, los ocho millones de Veracruzanos, ¿qué? Estamos en ese río, atrapados. ¿Quién los protege? ¿Cuánto monumento que quitaron? Nadie se acordó. El perrito de Jico, que está en el perrito. ya lo quitaron del perrito. Bueno, es que ese, de alguna manera, representaba algo. El que está en Allende, también, ¿no? Ese era más antiguo, no recuerdo, era de Cuadre, ¿no? Espérame, ese perrito de Jico, son perros emblemáticos, los chuloscuintles. Sí, sé que tiene un valor especial. Estaba ahí, en esa plaza. Ese lo trajo John, John Ramentería, ¿no? Era un color rojo, ¿no? Hay algo bien, bien, bien curioso, con nosotros, los seres humanos, ¿no? Había una fuente, hermosísima, que estaba en la plaza de la República. Hermosísima. Y hacía un chorrito. Había, había un par de jarochos, había una mujer hermosísima, un pescador, un, un cortador de caña. La gente de Rosa Negra, la que la... Era, era una... Una representación de nuestra cultura. Sí, pero además, era una fuente, inolvidable. Y sin embargo, hay mucha gente que dice, no la vi, ¿dónde estaba? Esa fuente desaparece con John Remente, con... No, con Po. Con Po. Yo pregunté, porque a mí me gustaba mucho la fuente. Pues ahí te va sobre el periodo de Carolina Gudiño Corro, porque yo tengo fotografías de esa fuente. No, ahí estaba. Sí. Ahí estaba. Y ellos aceptan que la guardaron en una bodega. En una casa de estar. No, no, no. Permíteme. El director, el director del Centro Histórico, El arquitecto, este... Que se apellidaba... ... Ruiz, Ruiz... Manolo... Manolo... El, él... El me contesta y me dice, yo esa es, la tengo en España en una de mis casas, las dejé en tal bodega, ¿no? Pero es la hora. A un año de que llegó Fernando. Esa hermosísima obra no se ve, ¿dónde está? y el comentario es porque muchísima gente dice oye, yo nunca la vi ¿dónde estaba? oye, pues las bancas que se acaban de levantar aquí en el callejón de la Lagunilla ya quedaron en una de las casas y se le ocurrió al que tiene hoy un negocio para sacar sus mesas y obviamente quitan las bancas que son forjadas en hierro que tienen el escudo emblemático de Veracruz y se las llevan y quién sabe a dónde quedan fueron a Jeovillas en el área verde de Jeovillas igual las soldaron y la persona que me comentó el dato me dice, mira, estas llegan con una cegueta las cortan y las transforman en hierro bueno, pues mi querido Bernardo Luis hasta allá se va a ir tus monumentos hasta Jeovillas, a ver qué maestros van a ver allá la obra porque si se llevaron allá las bancas terriblemente estos cuantos, ¿no? hacen lo que quieren, estos gobernantes pero bueno, tú pasas por la plaza y ves al negocio del amigo del alcalde con todas las mira, ahí están las banquitas hermosas mira, esas bancas se las quitaron que este querido auditorio todas se las quitaron que efectivo sale el productor el día de hoy la verdad es una lástima y ahí exactamente en ese negocio donde dice venta hoy es un negocio de comida de tapas y cosas españolas y los bustos de la escuela cantonal los bustos de Siriacobásquez de Madero, ¿dónde están? oye, si es cierto yo ya no los veo y la de este ¿cuál era el busto que estaba a un costado del colegio preparatorio? un busto que tampoco noto o veo o Julio Salvador S. Montero no, 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 espérame ¿cómo se llama? Julio S. Montero si, pero el busto esta, esta que actualmente está producción con bancas con bancas y sin bancas mira, ahí está sin bancas ¿ya cómo quedó? ya está bajando al fondo oye, ¿y el mismo piso es el que se parece en el boulevard? si, pues digo al final de cuentas si, verdad debe ser la misma empresa mira, ahí estaba antes y cuando llega el restaurante mi querido ahora el nuevo negocio ya, ya lo quitaron que sea del puerto hombre, que, que, verdad mira que viva la vista la geografía la vista el 5 de mayo oye, pues mira la verdad honestamente siempre lo dije yo de verdad de los últimos seis presidentes municipales ninguno vive en Veracruz su vida la hacen en Boca del Río sus paseos lo hacen en la plaza en Veracruz todavía pero después de él ya no hubo ningún presidente que viviera aquí si, aquí aquí trabajan y viven para allá y sus intereses los tienen allá y bueno yo quiero que me digan de alguno de estos cinco presidentes municipales cuando los han visto caminar en el boulevard no, jamás pasa como el tema cuando fue a la elección le enseño a la gente del Tejar y me dijo y casi no cuenta es su vida este muchacho mira, ahí está ahí está muy claro miren antes de llegar al negocio de este director de comercio y ya ahora ya con el nuevo negocio es el reto Challenger antes y después es el reto Challenger encuentra la diferencia encuentra la diferencia esto es esto es Veracruz la arbitrariedad de nuestros gobernantes que hacen lo que quieren con el municipio y estamos por celebrar los 500 años de la fundación no, yo creo que los 500 años de la destrucción está cambiando todo o sea, mira le van a poner van a colocar una hasta bandera a un costado del palacio municipal oye y lo que platicábamos ay, hijo es que los estoy escuchando la verdad ya quiere llorar el profe no, 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 no quiero llorar yo quiero saber qué demonios les estamos dando a las nuevas generaciones como herencia cultural que ha ido desapareciendo desde hasta con el ingeniero Francisco Juana Vilacamero sabía cultura con Roberto después de ahí con el debido respeto de los alcaldes cero cultura cero aportación y es más da esta pena ver cómo han utilizado como salud de eventos particulares el museo de la ciudad de Veracruz hace sus 15 años hace sus fiestas y todo bueno es tan emblemático esto del uso particular que ustedes saben dónde se casó Fernando aquí en el no aquí ojo es el único que inauguró la escuela en el hospital militar que existe desde el siglo XVIII así es en el año ha habido otro evento más que la boda del señor alcalde de ese tamaño este es el país en que nos tocó vivir en esta temporada y volviendo al tema ya del famoso se ha criticado el tema de que el presidente de la república está siendo su guardadito porque desde la época de Peña Nieto a finales ya de su mandato retira ese subsidio a la gasolina y obviamente lo deja como un ahorro para el gobierno y así continúa el gobierno actual lo que se le reclama y lo que dicen es que no ha definido cuál va a ser la política de precios de las gasolinas si la van a subsidiar o va a dejar que siga fluctuando y que este impuesto se siga teniendo el gobierno que a lo mejor pueda servir y yo creo que ahí estaría bien para los programas sociales que está llevando porque obviamente él va a necesitar recursos para atender esos programas sociales que dicen que se empeñó él en bajar la gasolina y que dijo bueno sí pero también debemos entender que las circunstancias en que le dejaron al país es también difícil y se está solucionando estos problemas poco a poco pues ahí está el problema del huachicoleo que ha trastocado tantos intereses que todos los días sigue habiendo problemas y ductos que se abren ahorita acaban de descubrir otro en esta palapa y bueno cada día es un problema tan peligroso es que los científicos que trabajan en el observatorio astronómico que se encuentra en la Sierra Negra de ese cono volcánico más antiguo que el este el citlatepec alias pico de erizaba tienen que ingresar con policía porque los huachicoleros no dejan entrar al observatorio para hacer el estudio astronómico así leí leí la nota es una cosa bastante terrible lo que está pasando así ahí en la que yo tuve el gusto de conocer ese lugar es bárbaro el tema que se está viviendo en esa lucha de poder y luego el presidente el tema también que le han cargado a la a Olga ¿no? a la secretaria con relación a lo que tú lo haces de la gasolina Andrés Manuel ha sido muy claro dijo vamos a construir la refinería vamos a construir la refinería vamos a combatir el robo y la corrupción en Pemex y la gasolina la vamos a bajar ese es el camino hoy hizo él referencia en la mañana al tema creo que hay un malentendimiento entre la gente y nosotros y lo que dice el presidente porque también él hace una referencia a lo mejor no sé explicar bien él dice que hay gente que está comprando la gasolina a menor precio y que el precio debería de bajar por ende porque ya lo están comprando más barato y él está diciendo que no se pasen listos los gasolineros y no le ganen más dinero y no bajan el precio pero también tenemos que entender que el precio no lo determina el gobierno ya no es una oferta de demanda no determina el mercado entonces yo puedo poner la gasolina a 50 pesos entonces no es una oferta si tú vayas en la estación exacto aquí hay un ejemplo hoy cargué aquí en Flores Magón Flores Magón y que es Uribe Uribe está a 17.50 él dijo donde más barato la encontré fue en Veracruz y donde más caro está encontrando en Ciudad de México ahí la encontré a 17.50 y me fui a a una de Allende porque pasé por Allende y estaba a 17.72 o sea 20 centavos 22 centavos de diferencia que ya no bueno una gente como los taxistas o que carguen diario y multiplicado por ya representa esto eso también entonces es eso que también que también de alguna manera nosotros no no le hemos querido entrar a muchos empresarios a este proyecto no bueno mira ahí está una una gráfica que nos pone nuestro productor son los nuevos conductores los nuevos conductores de 30.000 pesos que conste que eso no es aquí eso no es aquí por supuesto que no es aquí debe ser debe ser en Cardell oye no es México amigos no vayan a pensar no es México no pero es importante que capaciten bien a los nuevos primeros por si hay una vehículo pesado pero no es el manejo de los hidrocarburos oye hay una hay una controversia ahí porque ya ves que este la función pública y la esta institución de normas de la no de la Secretaría de Economía creo que es la de normas y la que controla las normas dijo 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 que estas pipas que se compraron no cumplen ciertas especificaciones pero la culpa no la tuvo Pemex esa norma se hizo después de la compra se modificó la 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 porque creo que tienen que tener unas llantas de doble eje precisamente para darle pero no es inclusive para darle estabilidad al camión es para evitar según lo que yo estaba leyendo que se ponche y que sean fíjate y que vayan a ser víctima de robo cuando en la carretera se quede imponchado porque dice bueno si se ponche una llanta la otra llanta pues sigue con la tracción de seguridad o sea la norma es de tema de seguridad no por el tema de que no pueda resistir en la carga ahí nos damos cuenta como en Estados Unidos no necesita la norma porque no ponche de los camiones claro y ese problema y yo creo que ha faltado un poquito de comunicación en el propio gobierno porque hoy el tema que tuve que yo salir a decirle a mucha gente que pues obviamente trae todavía un dolor por la por la victoria de López Obrador que tengo muchos amigos que no han superado que López Obrador es el presidente de la república y que tenemos que respaldarlo y darle el apoyo criticaba en el caso de Olga Cordero la secretaria ahí está un audio ya lo dije ya lo tenía de que hacer y por alguna razón pregúntele al director por qué no lo publicó de la función no contradice ¿cómo que como lo justifico? pues lo pagamos mi esposo y yo no contradice la austeridad a ver yo lo tengo hace 10 años y lo compramos pues mire ella lo único que hay un apartado en la ley de este de la función pública cuando haces tu declaración patrimonial que dice ahí está la secretaria de la constitución la viento la piedrita exacto entonces a Gabriel le dice es que la la señora Olga la metió dentro de una parte de un apartado esa declaración patrimonial donde no se puede exhibir a la opinión pública está reservada para el dominio de la función pública de las propias autoridades pero no así hacia la sociedad ¿qué pasa con esto? es que ella ese departamento lo tiene en propiedad con su esposo y obviamente la ley protege al copropietario si no estás en el gobierno ¿cómo te van a exhibir? ¿no? de que tú tienes una propiedad en tal lugar si tú no participas en el gobierno entonces ese apartado todo lo que tengan en copropiedad los bienes los reserva si se declaran pero quedan reservados para el control de la función pública no así para la sociedad y el problema ahí también y lo reconoce ella y lo dice con el problema que hay de inseguridad en este momento y tú decís oye pues yo tengo pues esta decena está secuestrable ¿no? no trae no trae seguridad la gente del gobierno de Peña Nieto perdón de López Obrador no trae seguridad tiene su sentido tiene sentido tiene sentido si es cierto pero también tiene sentido el hecho de que Andrés el presidente de México dijo quien no declare su patrimonio se va miren aquí no puede haber medias tintas faltaban dos no faltaba Esteban Esteban Montesumero faltaba este el director jurídico que es Julio ah si estaba ella y si creo que era Esteban Montesumero no puede haber medias tintas cuando Andrés Manuel ganó la jefatura de gobierno invitó a un tipo de calificaciones excelentes extraordinario investigador de la UNAM cuando le dijo cuanto iba a ganar le dijo discúlpame Andrés pero yo con esto no puedo vivir tengo dos hijos en Europa estudiando yo tengo un nivel de vida que no podría vivir con lo que tú me pagas y se fue era su propuesta para la Secretaría de Finanzas algo así y lo habló directo claro en este momento si a mí me me invita Andrés y me dice tienes que declararlo y soy Carlos Slim aunque quiera aunque tenga las ganas de hacer algo por este país digo no ¿por qué? porque no puedo decir las cosas que tengo es una cuestión de personal o sea si estás aceptando una responsabilidad ser funcionario público tiene una responsabilidad una alta responsabilidad yo no yo no puedo no puedo decir que está bien que te proteja a tu esposa no si tú vas a llegar a la función pública tiene tienes que pasar por el filtro de la opinión pública lo que tengo yo lo que tiene mi esposa lo que tienen mis hijos para poder creer nuevamente coincido Julio porque si creo que todos estaban preparados y sabían cuál era el alineamiento del presidente como todo el mundo estaba en la libertad de decir sabes que yo bajo esas reglas no le entro así es yo ya acepto claro yo estoy diciendo que la ley lo prevalece el incidio número 30 este es Jalapa hoy la caricatura del Maica mira ahí está pues estos francasos le están pegando a Huitlágua ¿en Jalapa? pues si desgraciadamente pues es que el pueblo de Huitlágua no ha podido resolver ese tema que le está afectando a todos los beacusanos digo la voluntad ahí de una lucha intestina por el poder de el desafuero y esto es lo que está sucediendo esto lamentablemente es lo que está sucediendo si tenemos dos dos eventos ahí que se circunscriben el cometimiento de un delito faltó la prevención el delito cometido falta la persecución ¿de qué manera vamos a o sea cómo resolver este entuerzo estamos mal desde el punto de vista de que tenemos seis meses siete meses ocho meses y no es un plan estatal de desarrollo o sea no sabe cuál es el rumbo cuáles son las políticas públicas en las cuales se va a centrar el eje del Estado sabes que yo voy sobre el desarrollo económico y en el tema de seguridad voy a pagar para que existan más jueces por el número de habitantes o sea una planeación acorde a los objetivos que él tiene coordinados con el plan nacional de desarrollo bueno son ocho meses y todavía pidió cuatro meses más pues ahí estamos el señor no sabe para dónde va si desgraciadamente es que nos estamos molestando de la playa de gente que está alrededor de nuestro alcalde porteño con sus acciones y el gobernador tiene una cantidad de amiguitos que sepa Dios de dónde salieron es correcto es una verdadera vergüenza lo que está haciendo en el Estado de Veracruz tiene que ir a tiempo si, ya va más de 60 días esta es la síndica que sale a defender al presidente municipal y él se esconde atrás de las faldas digo de los pantalones de los pantalones bueno mira yo coincido con lo que dice Memo y lo que dice Dens o sea nosotros no tenemos un compromiso con ningún gobierno estamos diciendo los dos el gobierno municipal con la gente la gente que se ha rodeado le ha dado pésimos resultados una pésima planeación lo estamos viendo y en el otro pues el secretario de gobierno que debería haber sido más inteligente ha entrado en una dinámica de conflicto constante con el con el fiscal la este ¿no le llegó en la trampita esa ya en donde fue el sur del Estado? ah con el problema Chinameca con el tema este de la basura ¿cómo le hizo un gobernador en esa situación? y mal cabildeo de la secretaria de desarrollo social con la gente con el secretario de gobierno falta falla el delegado de este de amigos de cuates que no te ayudan maestro así es no te ayudan simplemente ese es un tema y bueno y tristemente veo yo que viene el presidente no sé si vieron esa toma y esa escena donde se lleva a Cuitláhuac por todo lo lleva por todo el este ¿cómo le llaman Tartanio? ¿cómo le llaman esto? el Tartanio y lo placer en la plataforma en todos los lugares como si todavía estuviera en campaña pero más allá el lenguaje que yo entiendo es denle el voto de confianza la gente está perdiendo mucha confianza en su gobernador si hay que ser hay que ser honestos y nos preocupa pero uno porque por ejemplo en las administraciones pasadas había gente que hasta le echaba sus porras a los pristas a Duarte había su buena dosis de gente panista que a él le echaba sus porritas a Miguel pero aquí hasta los morenistas los lea que dice ¿qué es el gobernador? si yo veo ya mucha crítica porque yo veo un gobernador de verdad muy inexperto con la falta de ausencia y de presencia y a mí más que nada ese lenguaje ese llevarlo por toda la por todo el templete por todo el templete llevarlo y levantarle la mano es como diciéndole téngale confianza yo estoy atrás de él yo estoy con él porque no están haciendo y eso es una preocupación porque el presidente no puede nada más estar enclavado aquí en Veracruz yo veo otra yo veo otra interpretación yo veo otra interpretación antes de que viniera Andrés se dejó correr un rumor en redes de que se iba a Cuitláhuac de que Andrés Manuel estaba muy enojado con él este paseillo para mí me da muestra del apoyo que tiene no por supuesto se lo tiene eso es lo que decimos no es o sea no es más que para refrendar lo que nosotros desde hace dos años sabemos o sea el proyecto de Cuitláhuac es un proyecto de Andrés no bueno eso no nos queda duda el tema es que no le están solucionando los conflictos al presidente recuerden las malas lenguas que dicen que detrás de él está un senador de Veracruz que no es propiamente de Morena y que fue impuesto si un exalcalde de Calapa que le está moviendo Tapatecuitláhuac eso fue el comentario que se hizo y que salió a desmarcarse Jorge Ricardo Huet se salió a desmarcar mal no pues digo como dice el famoso dicho de los periodistas este acusación ay 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 en este programa si hay cultura saludos Marta Villegas nos estás viendo gracias comparte y te mandamos un abrazo todo el cambio de consul de España oye bueno bueno mi también está feliz maldita no me veo yo no es que no estoy allá hombre oye 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 pues fíjate que él hoy trajo la nota y les dijo que creen no viene el rey Juan Carlos al carnaval estamos bien preocupados yo estoy bien triste y por primera vez en la historia no viene un rey que barbaridad pero es que dijo ya tenemos el príncipe tenemos el rey feo ya reina y reina gobernadora y tenemos príncipe principito como no oye pues ahí está el próximo jueves dada la situación que se presentó por lo que está ocurriendo sí vendrá a hacer una aclaración un compañero que está muy enfocado acerca de los 500 años y se hubiera justo los cabildos lo que es actualmente Veracruz y lo que vamos a festejar en realidad de cinco siglos no es una fiesta es una conmemoración histórica de un cambio en este continente del cual todos los aquí presentes tenemos parte en nuestra genética de esa descendencia europea con la transición indígena mesoamericana y la negritud por eso Veracruz tiene tres puntos claves raza blanca raza negra y raza india raza de bronce sí sí que te dijo no es que lo estoy viendo que me está impresionando oye la raza negra obviamente es de mi querido amigo Fidel yo él explotaba mucho en el festival este de hecho es un festival excelente o Miguel Ángel lo han perdido por muchas cosas es más tenemos aquí en Maracruz dos carnavales que viene gente de Estados Unidos de origen africano y no solamente de Estados Unidos sino de Europa y de África a visitarlos el de San Lorenzo de los Negros y el de Coyolillo del Ayuntamiento de Actopan bueno pues yo creo que Memo nos va a traer al negro del Whatsapp no pues no 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 es por lo de les voy a traer a una persona que es porteña y que dicen que para que la cuña aprieta tiene que ser del mismo palo y les va a dar palo a todos aquellos que sean historiadores porque ese muchacho tiene una información que viene arrastrando desde hace más de una década y tanto que se tiene un proyecto muy especial entonces lo anunciamos para el próximo jueves próximo jueves lumban los 500 años de destrucción digo lumban los 500 años como quiero decir en Veracruz Memo compromete a traer a un historiador para que lo sabe producción tiene la foto de cemento ahí está ese es el invitado ese es para carnaval bueno amigos todo venía el próximo jueves yo ya tengo que ir yo ya ay dios mío no me tengan miedo no pasa nada recuerden una cosa el récord mundial no lo tiene el negrito de whatsapp lo tiene un mexicano de sonora ay papá señores no se equivoquen debería pero no él es antropólogo él sabe pues señores gracias por vernos nos vemos el próximo jueves tenis gracias gracias este tu programa gracias el próximo jueves y tu programa el próximo martes el próximo martes miércoles miércoles es verdad hasta cuando manden sus requerimientos manden sus preguntas a donde quieren que vayamos ahí lo esperamos y hasta cuando querido Memo el jueves quedamos ya como un compromiso el jueves quedamos como un compromiso este programa va a sacar chispas no estamos en contra de la situación que ha creado la asociación civil de los 500 años estamos en contra de que los veracruzanos no somos ningunos estúpidos que quede muy claro que hay gente consciente que hay gente responsable que está investigando su historia y que el puerto de Veracruz tiene gente con talento y con capacidad que hay un grupo de historiadores que no fueron invitados y que este conclave cultural está haciendo un gran negocio pero no como debe de ser de la manera correcta y adecuada y apegada a los cánones porque nosotros si tenemos contacto con gente europea historiadores de cronistas de indias de Sevilla y gente que no solamente es de Sevilla sino de Madrid y de Toledo de Galicia de Canarias de Valencia vaya estamos en el puerto de Veracruz porque es el más español como es Veracruz Jalapa Córdoba y Orizaba las cuatro ciudades más españolas europeas en el estado de Veracruz que se moche con la de Puebla brother sin duda no si me dan nombramiento ya no vengo pues ya pa que pues gracias come y nos vamos vamos excelente gracias pues la verdad